saludo gente soy rey rex desde ciudad iris a revisar un poquito la ciudad ya que no le he pasado ya por la ciudad pero no le he hecho revisión para ver que hay pero que igualito no me pierdo de mucho si, parece que no hay mucho que se destaque aquí al menos dentro del centro pokemon genial un fantasma lo que me faltaba y no precisamente un pokemon fantasma soy yo o me falta un pokemon en el equipo tengo ganas de agregar al vulpy con dia soleado no se todavía o me meto tranquilo para terminar lo de entrenar no eso lo haré despues voy a llevar al iron porque tiene maquina o puta no al vulpy o mejor dicho al nighty no me jodas no he comprado piedra fuego bueno nighty tendres que guardarte mientras tanto ayer ayer...? hay el iron por si acaso que tenes... en el que tienen corte y... y cabezazo por si bien llegase utiles necesario Necesario No puede pasar el gimnasio No hay nada Oh, genial, otro fantasma, no me digas La puta madre No me asusta un Pokémon fantasma, pero si los fantasmas Tampoco puedo pasar para acá Aún no puedo surfear Coño, pero donde consiguió un flechis Coño, sería para una batalla contra este chamo Ah, no me va a aceptar una batalla Ah, está pidiendo un Hunter ¿Por cuál? Y ven a ver Y yo vi varios Gatris salvajes någon vamos a ver nada para evolucionarlo bueno no fue, hice una fastidia no, 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 no no, 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 no no, no, no anti quema bueno, para fin da buena experiencia ya 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 No puedo ver el bolso Bueno, vamos a ver los legendarios que están allá abajo Otra pokebolo Coño, garrasombro, ese es bueno Oh, eso era todo Ese tendría que enfrentarlos Por lo menos para registrarlo en la DEX Dos pokemons que no tengo registrados Lo vemos así Coño, pero que la de ella con esta rama Ah, ok Oye, pero consiguen unos pokemones Que me pregunto yo donde los consiguen Ay, papá, ya puedo entrar A ver, voy preparando A ver, llame a Vulpy para de una vez irla entrenando Bueno gente, hasta aquí lo dejo En el próximo, el enfrentamiento para ganar mi cuarta medalla Sí said